Recuerdo ir a Benidorm de adolescente a visitar a unos tíos paternos, Eusebio y Emilia, que viajaban con el Imserso. Recuerdo quedarme embelesada mirando a todos esos señores mayores a los que nada les hacía más feliz que la pensión completa y el baile después de la cena. Tengo 41 años, vivo en Madrid y no sé conducir, lo cual implica que voy a todas partes andando en transporte público. Y de tanto callejear y de tanto cuidar a niños y padres, sí, soy una de tantas españolas que tiene hijos pequeños y padres mayores. Llevo tiempo dándole vueltas a la idea de envejecer. No piensen en nada futurista ni en ciencia ficción. Me imagino más bien un edificio a lo trece Rue del Percebe, repleto de risas. Los padres a un lado, los niños al otro, los amigos en frente para pasarnos la sal y prestarnos los libros. Y los hombros cuando haga falta llorar un rato. Me imagino una azotea con hamacas en la que todos soñamos, con que en vez de la boina de Madrid respiramos la brisa de República Dominicana o Capri. Me imagino también un sátano con una pared muy blanca y un proyector en el que ver películas, el partido y una derrama para pagar Netflix. De vez en cuando me viene la vena aspiracional y sueño lo grande. Sueño con un ala del edificio con médico y mayordomo las 24 horas. Una vida plagada de conversaciones con los suyos, entradas y salidas, risas, peleas y buen vino. Cumpliré 50 y me imagino cumpliendo 10 años más, y 20 y 30 si no se torce la cosa. Y seguiré haciendo una fiesta en ese camarote de los hermanos Marx en el que sueño vivir. Tendré arrugas, pero un estupendo tono de piel, porque ya nada me impide sentarme a tomar el sol. Podré leer el periódico sin prisas, sentarme a contemplar a Tiziano en el prado, imaginar las vidas de otros. Y que nadie nos prive de los vestidos con forro, un viaje a la luna o la cura del cáncer. Hay gente muy preocupada por ocultar el dolor a los niños. Que no quieren que sepa lo que pasa en el mundo, que encriptan a sus hijos en una burbuja en la que nadie sufre y todo huele bien. Yo soy partidaria de que lo sepan. Que vean los informativos, que escuchen la radio, y que lean que hay dolor y alegría ahí fuera. Que aquellos a los que conocieron aún disfrutones de la vida se nos hacen mayores. Que los hay que lo pasan mucho peor. Que envejecer no siempre es un viaje placentero. Pero que es lo que les tocará a sus padres y a ellos mismos. Que hay que aportar afecto en vena hasta el final, con dosis diaria de cariño. Escribe David Trueba en su último libro Tierra de Campos, todos conocemos el final y el final no es feliz. Es curioso este cuento porque sabemos el desenlace pero ignoramos el argumento. Extrañas reglas de juego que ningún niño aceptaría. Ellos piden que no cuentes el final. Ignoran que conocer el final es lo único que te permite disfrutar del cuento. Hagamos caso a Tierra, disfrutemos. ¡Gracias! ¡Gracias!